Fíjate que, bueno, en Morena están caminando, ya hablamos ayer de Noroña, Adán, Monreal, pero va a entrar la otra semana en un nuevo momento, ¿no? La selección de los candidatos a gobernador. Son nueve gubernaturas, incluido la jefatura de la Ciudad de México, que se van a disputar el próximo año. Y entonces, cuando yo entrevisté a Mario Delgado la semana pasada y le pregunté cómo va a ser el método. Y la verdad es que hay que recordar que, aunque le dice ahí, dijo ayer a Claudia Schemann, que va a ser por encuestas, sí, eso va a ser importante, pero también hay otro, algo adicional que no tenía la cuestión presidencial. Tiene que ser por paridad también. De las nueve gubernaturas, cinco tienen que ser mujeres, cuatro tienen que ser hombres. Y vale la pena escuchar este tema porque vamos a entrar ahorita, en los próximos días, en toda una gran ola, ¿no? Incluso aquí vamos a estar entrevistando a aspirantes a gobernador en varios estados del país. Pero, bueno, es importante escuchar lo que dijo Mario Delgado sobre cómo se va a definir la paridad de género. Oye, este, las gubernaturas arrancan, ¿no? Entonces, ahora sí, habíamos comentado, ¿no? De que, bueno, después de este proceso nacional, iba a venir el proceso de gubernaturas. La primera vez, claro que está la paridad, ¿no? Que va a jugar mucho. Pero, ¿cómo se va a elegir la escritura de paridad dentro de los estados en disputa? Es complicado, Nacho, porque no existe ninguna regla. Yo lo que estoy planteando es, Morena es el partido que más preferencia tiene. Entonces, debemos de cuidar que donde haya mujeres ganemos. Y también que no vayamos a tomar una decisión de género que nos pueda llevar a que no obtengamos el triunfo. Entonces, no hay una fórmula. Tenemos que ver caso por caso. Y tiene que ser una construcción dentro de una visión general, que son las medidas que van a la elección, van a competencia. Y aquí, ¿cómo van a tomar en cuenta las encuestas? Porque es muy distinto que encuestar por esta presidencial, porque todos están en una encuesta. Y en este caso de paridad, unos son mujeres y hombres. Realmente, pues, es un hombre muy popular, pero si cada mujer, pues, ya te lo sé. O sea, ¿cómo sería ese tema de las encuestas? Mira, hay que... Yo creo que la única forma de arreglar esto es ir a un bloque de entidades donde sea mixto, de que gane mujer o gane hombre. Y después, otros, tal vez haya que decidir antes. Porque me parece que si gana un hombre la encuesta, y hay que retirarlo por el tema de género, genera muchos agravios. Obviamente, al revés no es. Porque si es mujer, pues, queda mujer. Porque mientras más mujeres, mejor. Esa es la política en morena. Pero supongamos que tienes, de las nueve entidades, tienes siete hombres liderando en sus estados y dos mujeres. Y si las dejas mixtas, pues, al final del día, a dos o tres hombres que ganaron secuestra, vas a tener que decirles que siempre no. Y eso te genera división, te genera el cono. Entonces, tal vez es preferible decir antes, ¿sabes qué? No, no, no. Es estrategia electoral. O sea, el partido es para elecciones. Entonces, hay que encontrar la fórmula. No te puedo responder al 100% en este momento, pero hay que buscar la fórmula que nos lleve a ganar lo máximo posible. Entonces, es que si es muy difícil, es interesante, la verdad es que, ¿cómo lo van a decidir? Dice Mario Delgado, en otras palabras, que lo primero que deben definir es si va a ser el Estado, va a ser encuestados hombres o van a ser encuestados mujeres. O sea, primero se va a decidir la paridad y después ya se levantaría una encuesta. Acuérdense, son cinco entidades. ¿Por qué? Dice, si levantamos antes la encuesta y resulta que en nueve entidades, siete, en siete entidades, suponiendo, claro, lideran hombres, pues a unos tres te vas a tener que cepillar y esos tres punteros puedan estar muy agraviados y podrían acabar encabezando, pues, candidaturas opositoras. Este, precisamente por haberlos dejado encuestarse. Entonces, lo mejor, y creo que es correcto la apreciación, es que primero sea electo la paridad y después sea electa por encuestas, pues, al que va a ser candidato o candidata. Sí, creo, Nacho, al principio que se tiene que empezar a aplicar esto de la paridad. La primera vez cuando el tribunal decide, a ver, a ver, señores, miren, la paridad es horizontal, así que no importa que en un estado tú me hayas dicho aquí hay paridad en las candidaturas, no. Ahora es entre todos los estados. En esa ocasión, efectivamente, ya se habían encuestado hombres y mujeres y en esa ocasión, cuando lo decide el tribunal, tuvieron que bajar a varios hombres y ya habían ganado la encuesta. Fue un desastre, obviamente, como lo dices tú, mucha inconformidad, porque decían, oye, ¿por qué me bajas a mí? ¿Por qué no bajas al de allá, al del otro estado? Sí, y entonces, y ahí yo creo que quedó la experiencia de que lo mejor es tomar la decisión antes. Y sí, yo lo veo así, o sea, la convocatoria del 18 de septiembre, que es cuando se va a hacer pública la convocatoria, va a definir qué estados va a ir candidata mujer, qué estados va a ir candidata hombre, ¿no? Así lo veo, ¿no? Ya con eso se van a encartar y se van a descartar, ¿no? Ya los aspirantes. Obviamente, esta es una decisión calculada, como lo dice el propio Mario, es dependiendo del estado, también dependiendo los resultados en las encuestas. Estás, ahí ya incluso Claudia subió una foto el día de ayer, en la noche, en donde estaban reunidos Mario, Citlaly, Ricardo, Adán y ella, trabajando, yo creo que están trabajando este tema, afinando lo que será la convocatoria, porque, bueno, si bien ahorita estamos hablando del asunto de Marcelo con el tema de la elección presidencial, bueno, una vez que se defina esta convocatoria, pues habrá que apapachar a todos los grupos que se van a quedar fuera, porque si es hombre y ahora tienen que ir con una mujer, pues, bueno, alguien en todos los ajustes, ¿no? Entonces, yo creo que así ya se está definiendo esto, no sé si ya tengan la decisión final, pero, bueno, yo creo que el 18 sabremos y con esto también se estará dibujando el escenario, como, por ejemplo, ayer hablábamos del tema de la Ciudad de México, si es hombre puede ser Hartford, si es mujer, Clara, y dependerá de esa decisión, o sea, ya no dependerá del resultado de la encuesta, sino de esa decisión que tome el partido. Tiene que Mario Delgado sacó, hace unos días, una columna interesante, que se van a hacer ternas, o hay ternas, y eso es lo que va a definir mucho la encuesta. Dice, la primera en terna, o sea, son nueve, nueve, bueno, la primera terna la integran la Ciudad de México y Veracruz y Chiapas, y aquí en esta terna invirían a dos hombres, digo, a dos mujeres y a un solo hombre. En la segunda terna se encuentran Yucatán, Tabasco y Morelos, también con la orden de postular a dos mujeres y a un hombre. Y finalmente, los estados de Puebla, Guanajuato y Jalisco, con los que contempló inscribir a dos hombres y una mujer. Y después, él hace ya, ¿no?, referencia de, finalmente, quienes pueden ser los aspirantes, más delgada Ciudad de México, la rogada Ciudad de México, ¿no?, en Veracruz, Rocío Nale, honestamente, no veo quién le quitaría a Rocío Nale en Veracruz, Cecil de León, allá en Chiapas, puede ser, pero también ahí está Manuela Obrador, este, en Chiapas se pillarían a Eduardo Ramírez Aguilar, que es hombre, en cuanto a Yucatán, dice Joaquín Díaz Mena para hombre, pero también se encuentra, hay una que también entrevistamos aquí, la senadora de Morena, en fin, ¿no?, y fíjate que en Tabasco, vale la pena señalar que aquí está operando, seguramente, Adán Augusto López Hernández, y lo más probable, en mi punto de vista, es que Tabasco acabe mujer, porque, la verdad es que, a quien postulen aquí, en Tabasco, va a ganar, y por mucho, entonces, la verdad es que, si postulan una mujer aquí, no va a haber ningún problema para que gane, y pueden abrir un espacio de un varón, en un lugar que se necesite, sea más competitivo, por ejemplo, lo vería en la Ciudad de México, ¿no?, que es un lugar donde el pan ganó, este, y ahí, este, y de esa manera, también Adán Augusto se pillaría a Javier May, que es el exdirector del Fonatur, pero que está esperando aquí la gubernatura de Tabasco, pero que está muy enfrentado con Adán Augusto, y esto abriría la posibilidad que hubiera, pues yo hubiera una terna de tres mujeres, ¿no?, la hermana de Adán, que se llama Rosalinda, la alcaldesa del centro, Yolanda Ozuna, y bueno, la senadora, aquí en Tabasco, se llama Mónica Fernández Balboa, pero bueno, la verdad es que vamos a ver cómo termina todo esto. Sí, esa es la definición que se tiene que tomar en el partido, y dependiendo, pues el género será también el reacomodo, tiene mucho que ver como lo estamos viendo, que, pues al final, esta será una decisión política, con lo cual, por ejemplo, en el caso particular de Tabasco, como lo dices tú, que está muy bien definido, si es hombre, es un grupo político al interior de Morena, si es mujer, sería otro grupo político en Morena, entonces, pues esta decisión terminará siendo una decisión política en el Estado de Tabasco, y en otras entidades también, ¿no?, porque hay diferentes dinámicas en donde un candidato hombre pertenece a un grupo, y el candidato mujer a otro, y así, ya independientemente de lo que se diga en las encuestas, pues cada uno de los procesos tendrá seguramente otras aspirantes, ya aspirantes hombres, pero, pues este es el punto de partida, ahí está justamente esta imagen, yo creo que esto es lo que se está trabajando, porque bueno, ahí están los operadores políticos, están quienes conocen también, pues cómo está el partido al interior, cómo están los sondeos de los aspirantes, y está la coordinadora, y estamos ya a días, Nacho, o sea, se vienen ya las celebraciones de la independencia, el fin de semana Claudia arranca sus giras, así que también esto tiene que quedar plantado, planchado antes del domingo, y el lunes, pues se va a dar a conocer ya toda esta convocatoria, y vamos ya a esta siguiente etapa, que también es importante, porque bueno, no es poca cosa, nueve gubernaturas, incluyendo estados importantes como el estado de Veracruz, el estado de Puebla, que también tienen muchos votantes, pues está la plaza, que es de panismo duro, que es Guanajuato, que ya empiezan a decir que se empieza a tambalear, pero ha sido un desastre todo este asunto de la seguridad, y aunque Yucatán lo sigo viendo muy fuerte para el PAN, pero bueno, habrá oportunidad de refrendar espacios que ya tiene la 4T, y tratar de quitarle algunos que todavía tiene la oposición. Fíjate que, Mauricio, vamos a hablar de encuestas, o el día de ayer apareció una encuesta, la más reciente, donde ya ponen a Claudia Sheinbaum como candidata en Morena, Xochitl Clau como candidata del Frente de Blu por México, y encuestan a Ebrar como posible candidato de Movimiento Ciudadano. Y está súper interesante, a ver, vamos a ver. Por cierto, aquí ponen a Samuel García y no a Marcelo Ebrard, pero bueno, está también Berastegui, miren la primera, en esta, la encuesta, Xochitl Galvez entre Claudia Ebrard, Samuel García, Dante Delgado, Eduardo Berastegui, es la que tiene más negativos, ojo con el dato, Xochitl Galvez es la peor candidata de todos, incluido Berastegui. Incluso aquí vemos que la percepción de Xochitl Galvez ha caído también. Fíjate que un poco también Claudia, pero está todavía muy arriba. Ahora, aquí aparece la primera de quién le gustaría que fuera candidato de Movimiento Ciudadano, y bueno, Ebrard aparece arriba. Pero es interesante lo que vamos a ver después. Ahora, vámonos a otro interesante, la preferencia ya directa, ¿no? Face to face. Claudia por Morena con 53 puntos, Xochitl, vamos a estar más aquí en la preferencia efectiva, Xochitl 28 puntos y Samuel García 19 puntos, que por cierto es el más competitivo, porque si lo ponemos con, por ejemplo, Marcelo Ebrard, aquí tiene 16 puntos. Así es, vieron bien, Samuel García tiene 19 puntos y Ebrard únicamente alcanzaría 16 puntos. Incluso con Samuel García, si nos vamos aquí, podemos ver que no está tan lejos Samuel García de Xochitl Galvez, son solo 9 puntos. Digo, si lo comparamos los, uf, cuántos son, este, 25 puntos en teclado de Sheinbaum y Xochitl Galvez, la verdad es que es muy probable que en la campaña Samuel logre remontar a Xochitl Galvez y bueno, al final desplaza el Frente Amplio por México al tercer lugar, es que Xochitl es una, no mala, pésima candidata, eso, la Casa Roja la ha hundido más y la verdad es que ni uno de ellos podría realmente entrar en la clave de Sheinbaum, pero este es un escenario que no habíamos previsto, bueno, primero Ebrard, liquidado por completo, liquidado, no, ni siquiera gana en la encuesta esta, o sea, es más competitivo Samuel García, así que ya no hay más que hacer, pero por otro es que Samuel podría quitarle segundo lugar a Xochitl Galvez y eso sería perder registros, sería, ahí sí, se quemarían PRI, PAN y PERDE. Samuel se está convirtiendo en una pesadilla para Claudio X González, mira, hace un par de días este Pablo Lemus allá en Guadalajara tuvo su informe y tuvo ahí la presencia de Samuel García y ahí en su informe, en su mensaje, ahí lo, pues lo, no lo destapó porque ya sabemos que quiere ser el candidato, pero lo apoyó abiertamente, dijo Samuel, ponte de pie, se puso de pie, le aplaudieron, dijimos vamos contigo hasta el final, que es ya un mensaje también muy directo y abierto del grupo que controla Movimiento Ciudadano, que es el grupo de Dante Delgado, porque Pablo pues está con Dante, es justamente la manzana de la discordia que tiene ahí con Enrique Alfaro. Entonces, yo creo que Dante, lo que hizo ya después de conocer el resultado de Morena, hizo una encuesta, hizo una encuesta Dante Delgado, dijo bueno, pues vamos a ver si Ebrard es candidato, si Samuel es candidato, independientemente de esta encuesta pública, yo creo que los resultados han de haber sido similares, que Samuel García tiene una mayor fuerza ya en el careo final, en la elección, en la eventual elección que el propio Marcelo Ebrard y entonces se fortalece la cargada a favor de Samuel García y ahí está el mensaje de Pablo Lemus, incluso también Dante Delgado dijo, oye, bueno, pues es que sí, pues está, no cerramos la posibilidad de Marcelo, pero pues Marcelo no se acaba de decidir y honestamente Marcelo no se acaba de decidir, ese ha sido su gran error, ya a estas alturas cuando se decida se van a ir él y su esposa nada más porque ya todo el mundo habrá decidido antes qué va a hacer con su futuro político. Y aparte Samuel es más competitivo, Mauricio, lo estamos viendo en la encuesta, ¿no? Y sí, claro, por eso te digo, o sea, ya Dante se decidió, Marcelo no se decidió a tiempo y entonces pues ya las cosas se están acomodando sin él, yo no sé ya a estas alturas Marcelo qué sigue esperando, ya tiene que decidirse y bueno, incluso ya hoy, por ejemplo, hoy Samuel hizo ya público lo que se había mencionado el acuerdo con Samuel porque Samuel no estaba tan decidido a ser el candidato, todavía tiene que pedir el permiso en el Congreso, el Congreso es anti Samuel García totalmente, le van a imponer a un gobernador interino, afortunadamente ya estuve checando cuando él llegue solo como es por seis meses nada más, entonces él puede llegar sin tener que pedirle el permiso al Congreso, entonces, pero el caso es que va a ser alguien que no sea de Samuel García, será un priista, un panista que le estará haciendo la vida de cuadritos, que eso es lo que va a buscar en esos seis meses, pero bueno, pero hoy Samuel reveló el acuerdo porque finalmente se está decidiendo y sacando del agujero a Dante Delgado, que es que Mariana Rodríguez va a ser candidata al Senado y de ahí ella va a ser la sucesora en Nuevo León, o sea, ese es el plan, esa es la estrategia, entonces dice con esto Samuel, órale va, pues si tú me cumples esto, entonces yo me voy de candidato y ya hoy destapó Samuel a Mariana para el Senado. Así es, hace unos días, ¿dónde reveló eso Samuel García? ¿Qué cosa? Eso que estás diciendo, de... ¿A quién la destapó a Mariana Rodríguez? Bueno, no, el acuerdo no lo reveló Samuel, circuló por ahí, pero ya hoy Samuel lo confirma, ¿no? Pues si ya la destapa al Senado, pues porque ya va Vamos a escuchar a Samuel. Yo le digo que no se limite que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia. Luego hablas con Marilu para que le dé permiso a Luis a ver si se anima. Y luego Marilu le habla con Mariana para que me den permiso a mí. Y esta iniciativa tiene que ser a nivel nacional completa, gratuita y progresiva. Y ahí no lo destapa. ¿Y sabes lo que pasó hoy, Mauricio? Porque están viendo que evidentemente el problema es que Samuel podría acabar desplazando a Xochitl en tercer lugar. Hoy fue Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano a Monterrey y desde allá Alito le dijo que no le van a dar la licencia a Samuel García. En una actitud totalmente antidemocrática porque si Samuel aspira pues debería tener oportunidad de inscribirse. Dicen ellos ni más. Vamos a verlo. Es una vergüenza que a su edad no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia en este país y ya le dije a Samuelito que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena nosotros les prestamos un poco si quiere pero hay que estar del lado de este país hay que estar del lado de México es una vergüenza que a su edad y por otro lado también digo repito este que dijo que no le van a dar permiso y también salió Marco Cortés igual totalmente histérico con Samuel García Así fue toda la gente en Nuevo León y tan democrática fue la elección de Samuel como gobernador que la de los alcaldes y los diputados y si la gente no quiso que hubiera diputados de ese partido no es correcto ético ni legal que quieran ganar a la mala lo que no ganaron con votos a la buena y que es lo que está haciendo el gobernador lo mismo presionar perseguir tratar de comprar por la buena por la mala a los legisladores a nuestros diputados locales porque lo que quiere es controlar el poder legislativo eso es inaceptable porque igual como hemos señalado esto a nivel nacional donde López Obrador quiere controlar al poder judicial y quiere controlar al poder legislativo para hacer su santa voluntad eso mismo está queriendo hacer aquí Samuel querer someter a los alcaldes querer someter al congreso local para que hagan lo que él quiera eso es inaceptable por eso hay división de poderes finalmente se fueron a Monterrey los tres líderes partidistas porque Samuel García se volvió un peligro para ellos si ya esta reacción es muy clara tienen medido que Samuel los va a terminar desplazando y entonces ya ahora inician una campaña en contra de Samuel García cuando menos van a dejar al presidente Obrador un rato lo van a dejar tranquilo lo van a dejar en paz porque ahora el objetivo es bajar a Samuel ya no es tanto Claudia y Samuel García en eso en eso están terminando también otra estrategia que es la que revelaron desde San Lázaro porque también las diputadas y diputados sobre todo las mujeres estuvieron ahí en San Lázaro las diputadas de Nuevo León del PAN y del PRI es que van a presentar una denuncia por violencia política de género en contra de Samuel García lo que van a buscar es también tratarlo de meter en esta lista que ya hemos hablado de este asunto y que no se pueda registrar como candidato presidencial o sea no nada más viene la denuncia pública no nada más viene la guerra sucia sino también viene también esta estrategia legal y vamos a ver qué es lo que deciden en el Tribunal Federal si se deciden se definen también por sacar a la mala a Samuel y bueno el presidente que también ya tiene todo la verdad es que los de mero arriba ya tienen bien medido el efecto Samuel pues ayer le fue a dar su empujoncito y decirle si Samuel ahí vas tú claro que sí mira Samuel con él hemos trabajado muy bien ya se inauguró la obra fue un trabajo conjunto entre los dos gobiernos Samuel no se ha prestado a politiquerías y puros apapachos porque el presidente sabe que le tienen miedo a Samuel García y pues bueno no le va a hacer el trabajo sucio a la oposición verdad y además es cierto esto Samuel al final de cuentas dentro de todas sus locuras ha mantenido cierta o bastante institucionalidad se ha ha permitido y ya se ha dejado ayudar no porque bueno también hay que decirlo el gobierno federal le ha resuelto los problemas más complicados allá en Nuevo León con este tema del agua gracias al gobierno federal es que ya se pudo inaugurar esta primera parte del acueducto el cuchillo y con esto también pues bueno baja la tensión allá que se tiene en esta zona entonces también el presidente con el colmillo político que él trae dijo pues si la oposición sufre con Samuel pues vamos a apapacharlo vamos a darle un poquito de calor de la 4T claro y además Mauricio pues entre Samuel sea más competitivo pues menos interés hay en Movimiento Ciudadano de postular a Marcelo Ebrard también al mismo tiempo le dice brother pues no hay más buscaste nadie te quiso pues aquí te tenemos tu espacio que todavía sigue abierta y bueno incluso hasta la senadoría pero bien dice tal vez no quiera ser el empleado yo honestamente yo no veo que vaya a acabar como senador o como coordenador de parlamentario del senado nunca ha sido legislador Marcelo Ebrard ¿no? o si no creo que no creo que no pero bueno bueno pues este así están las cosas y bueno este vamos a ver cómo termina pero si Xochitl muy mal por si no se habla de Xochitl Galvez un multón Mauricio le van a aplicar todo esto que dice Xochitl Galvez que es falso en realidad es real o sea de que ella está ocupando una su casa roja de manera ilegal y ayer la alcaldía Miguel Hidalgo que gobierna Mauricio Octavia a través de una tarjeta informativa señaló que efectivamente Mauricio la casa de Xochitl Galvez no cuenta con autorización de uso efectivamente está violando la ley Xochitl Galvez pero que no amerita emulución bueno incluso el presidente López Obrador señala que eso no se va a hacer este que se aplicaría una multa económica dice el constructor y el director responsable de obra según esto no a Xochitl Galvez aunque probablemente si también aplicaría a Xochitl Galvez una multa por estar violando los permisos y la pregunta es que también así se decía ayer Víctor Hugo Romo ¿por qué no le han dado los permisos dos años después? porque según esto en la revisión se ha encontrado irregularidades en esta obra y por eso no se le ha dado el permiso final ¿no? o sea no hay algunas cosas que están mal construidas y por esa razón pues no hay permiso pero de todos modos este multón Xochitl Galvez en uno de los temas que vaya que le han pegado durísimo fíjate que no pensé que iba a ser tanto escándalo pero soy honesto pero ya creo que ese escándalo está superando el escándalo de los 1500 millones de pesos pues es que la misma Xochitl se ha ella misma se ha contradecido contradicho ella por ejemplo ayer mismo para defenderse dijo es que la casa es 100% legal todo está en orden todos los papeles hasta el banco me dio el crédito porque todo estaba en orden y no hay nada que discutir sobre este tema presumiendo esto que no hay escándalo que no debería haberlo que todo es un invento que es una mentira que son falsedades y unas horas después sale la delegación a decir y la delegación panista de Mauricio Otave ah no pues sabes que es que no no está todo legal efectivamente ella no puede vivir ahí ah bueno entonces o sea es que te miente con todos los dientes y el problema es que se le caen las mentiras que esto es lo que sucedió y si Víctor Romo en una entrevista por ahí él señaló que efectivamente cuando a él se le pide el uso ya habitacional que se le dé el permiso él hace la supervisión y encontró una serie de irregularidades la volumetría y no sé qué tantas cosas ahí él explica y que por eso se le negó el permiso y pues bueno ahí quedó obviamente ya entiendo su titular de haber dicho a los desarrolladores no no te vayas con él porque él es del morena y no nos va a dar el permiso se esperan a que llegue Mauricio Otave supongo yo que lo intentaron sacar nuevamente y Mauricio no les ha podido dar ese permiso porque no se han corregido las irregularidades y si él da ese permiso entonces el que se va a meter en problemas es el jurídico de la Miguel Hidalgo y ya están persiguiéndolos ahí hay algunos en la cárcel los jurídicos de la Benito Juárez entonces pues esto no lo dice no lo dice Tave dice ah si le vamos a poner una multa a los responsables de la obra tratando de deslindar a Xochitl pero no dice por qué no tiene el permiso esta es la parte relevante por qué no se le ha dado el permiso y ella sigue viviendo literal vive en la ilegalidad no que este es el escándalo de la Casa Roja y tanto creció Nacho que ya está está buscando un amparo ya está tramitando su amparo Xochitl ya ya quiere aplicarle la misma dosis a Víctor Romo que le aplicó al presidente para que ya no pueda denunciar nada más porque ya Víctor anunció que va a ser un programa que se va a llamar los expedientes X y cada dos semanas va a dar a conocer más escándalos de Xochitl entonces ya entró en pánico también o sea no solo lo de Samuel que estamos viendo que eso es pues ahí la parte de los partidos sino que también no solo suben otros sino que ya baja sí el defecto Xochitl Mauricio fíjate que también lo curioso es cómo están respondiendo los chayoteros están enloquecidos rabiosos mira y crecer con quién con Víctor Hugo Romo o sea están uff que no los caliente el sol vamos a ver algunos ejemplos ayer BP Cárdenas estuvo entrevistando a Víctor Hugo Romo pero quiero que veas cómo lo maltrató por último Xochitl déjame te voy a interrumpir Víctor perdón o hablas tú o hablo yo me dejas interrumpirte por favor con gusto la pregunta la pregunta Víctor tú y yo nos conocemos la pregunta es desde hace mucho tiempo ¿por qué diablos en este momento atacas a Xochitl Galvez una vez que ha manifestado su intención de convertirse en candidata de oposición a la presidencia y que tantos dolores de cabeza le está dando al presidente de la república ¿estás actuando por consigna? Pepe ¿me conoces desde hace cuánto tiempo? ¿10 años? sí más o menos hace 10 años yo tengo una contradicción permane ¿qué diablos le estás atacando a Xochitl Galvez? ¿qué te pasa idiota? casi casi ¿no? ¿por qué ahorita? ¿por qué le estás haciendo? y bueno la vez que lo de Genaro Lozano uff si lo viste ¿no? no eso no ¿no viste tercer grado? no bueno vamos a ponerle aquí no tan grande a ver que no se vea la imagen nada más que se escuche pon ahí a Genaro Lozano está en tercer grado pon Genaro Lozano pero no busca la imagen la imagen para escuchar porque sí si no nos va a cepillar Televisa está en tercer grado Genaro Lozano este bueno vamos a escuchar sí porque empezaron con el tema de de la Casa Roja de la Casa Roja sí y vamos a verlo vamos a escucharlo empieza Sochi yo creo que empieza cuestionada con esta investigación sobre su propiedad en Miguel Hidalgo es verdad yo recuerdo yo digo que sí en la discusión perdóname ahí está la evidencia me parece increíble yo recuerdo empieza siendo atacadísima sí bueno puedo acabar o sea yo recuerdo a Sochi Galvez en 2015 siendo candidata a la jefatura de mi delegación al Miguel Hidalgo queriendo demoler el departamento que había rentado el candidato opositor y diciendo que era ilegal y que había un piso ilegal y demostrando pruebas y ella prometió que iba a demoler el penthouse ilegal así le llamaba en la escandón y ahora resulta que ella como jefa delegacional no solamente dio un permiso a una constructora sino además también tuvo un descuento de 5 millones de pesos y luego además lo ocupa sin permiso a la delegación que le des eco que le des eco perdóname pero está horrible darle eco a esos rumores ningún rumor ahí están las pruebas ahí están las pruebas es pura es pura salida no 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 perdón es pura invención de un pillo que se llama Víctor Hugo mi impresión es que por supuesto que le están prestando que rabiosos que rabiosos y mira ponle ahí la la nada más así como estaba así el oso quemando diciendo estos son rumores como le estás dando rumores esto aquí en Televisa como te atreves rabiosos se encuentran vaya es que ellos lo mismo que le pasó a Xochitl en donde se le regresó el boomerang de la casa gris porque es exactamente el mismo caso estamos hablando de la casa donde están viviendo incluso también ella se quejó es que Víctor dio a conocer mi dirección bueno en la casa gris también se dio a conocer la dirección ella fue a la casa también a hacer un video incluso en contra de la intimidad de quienes estaban viviendo en ese momento la casa porque ya no siquiera estaba ahí el hijo del presidente López Obrador y toda dice y ahora que va a pasar con mi seguridad y ahora que va a pasar conmigo no pues es exactamente lo mismo oye es que dice ella pues es que yo no voy a hablar más porque es cuestión entre privados pues lo mismo del hijo del presidente era una cuestión entre privados y se desvivieron hablando sobre este tema sin datos confirmados y eso que el hijo del presidente solo rentó la casa o sea nada más la rentó y ella la compró con un jugoso descuento en una en una construcción que ella misma autorizó en donde sus empresas también fueron beneficiadas y todavía dice que ahí no hay conflicto de interés o sea y luego va a la casa del hijo del presidente donde vivió el hijo del presidente ahí si hay conflicto de interés oye pero es que este señor ni siquiera trabajó en México no importa es de la misma empresa y entonces ahí mismo se contradicen y los chayoteros igual que pusieron tanto el tema de la casa gris y ahora quieren hacer como que no escuchan el tema de la casa roja pues no ya también el pan tiene su casa que es la casa de Xochitl Galvez y fíjate que también está este tema del departamento de las Lomas Mauricio porque acuérdense que Xochitl llegó a esta casa roja pero antes vivía en el departamento de un departamento que ahí se vivió por mucho tiempo es un departamento que sin embargo ella prometió que si salía de la Miguel Hidalgo como alcaldesa lo iba a acabar donando al colegio salesiano este para como castigo y bueno al final como si salió de la Miguel Hidalgo porque se fue como candidata al senado ella puso a la venta su departamento y bueno pues dice que lo donó pero ahora se sabe que realmente no donó sino se lo vendió a Mariana Gómez del Campo la sobrina de Felipe Calderón y el dinero en lugar de donarlo se lo quedó ella o sea que no donó absolutamente nada incluso hoy ha salido un trascendido en redes sociales que el director del colegio salesiano un padre señala que este que no solo no donó nada al colegio salesiano sino que incluso les estaba obligando a que le firmaran una especie de recibo de donativo si no no le iba a dar permiso al colegio salesiano precisamente para que siguiera operando en ese lugar que es una especie de grupo religioso colegio religioso que da becas a niños de la demarcación Miguel Hidalgo niños pobres y eso es lo que dice que sucedió y la verdad es que no lo dudaría porque finalmente es una simulación esta señora pero muy mal muy mal va a su chiste el galvez y con ese escándalo mucho peor y Samuelito ahí poquito a poquito la va a alcanzar pues si y apenas estamos en esta etapa ya terminó el proceso interno de la pre pre campaña estamos en el inter antes de que inicie en las pre campañas falta todavía la campaña y cuando porque bueno la expectativa yo creo que para muchos es que es lo que va a ofrecer su chiste el cual les van a hacer sus propuestas pues se van a desencantar digo las pocas que ha mencionado también pues han sido bastante decepcionantes porque es básicamente un llamado para regresar al pasado al pasado que los mexicanos decidieron abandonar en 2018 y que pues bueno le esperamos que ya nunca regrese pero esas son sus propuestas por eso tiene ahí a Julio Frank por eso tiene ahí a Cabeza de Vaca por eso está ahí Silvana Orioles todos ellos también trabajando en lo que son sus propuestas de campaña y Sochi pues seguirá hablando de lo que conoce ella que es el tema de los indígenas pero pues que no da para todo pues o sea ese es un tema eso es una parte pero pues hay que ver muchas cosas en el país y aunque ella presume de que es que soy ingeniera y yo aquí y acá los números honestamente pues tampoco se le ve mucha capacidad para manejar temas tan complejos en México como el asunto económico relaciones binacionales ni se diga el tema de la seguridad tampoco se ve que tenga el carácter en fin hay muchas carencias que se le ven a ella en este perfil hacia la presidencia pero lo peor de todo es también lo que mencionábamos ayer cuando veíamos la columna de tejado de este abogado de Televisa amigo de Alito Moreno o sea además él salió en los audios con Laida Sanzores pues que sí que el problema de ella es que no conecta con la gente simple y sencillamente no no tiene esa empatía no genera esa empatía sobre todo con las mujeres con las mujeres en particular porque la verdad es que es una grosera es una lépera o sea la verdad es que es corrientona la verdad es que a mí me cae mal escuchar a Xochitl a una mujer que es tan grosera incluso un hombre pero a una mujer tan grosera bueno